La Reina Absoluta del Bochinche Hoy sí Hoy sí Hoy sí que qué Trabaja, sigo trabajando para la prensa Oye, desde que usted llega a la prensa lo que hacen es copiar lo que usted dice Imagina, copy paste Señoras y señores, atención Los federales, los federales citan a un conocido cantante Y el gran jurado también ¿Cómo es? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es mío, es hombre! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí no, aquí no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Han citado a un cantante? ¡Uy! Está caliente ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, aparente y alegadamente hay una cuestión que se llama ¡Lapato de dinero! ¡Wichi, quichi, 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 quichi! ¡Omai! Huele a bochinche ¿Cómo es? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¡Quichi, quichi, quichi! ¿Qué es eso? Mira, esto está caliente, caliente Eso es feo, eso es sucio y difícil Exactamente Bueno, señoras y señores Rapidito comienzo Oye, Rocky, me acabo de enterar que Donald Trump salió a suelto de la cuestión esa Eso vi De los casos y todas esas cosas Eso estuve viendo ahora El juicio político que le tenían salió a suelto Sí, pues señoras y señores, pueblo Vamos a ver Tú sabes que anoche fue el de esto de la nación americana El discurso, el mensaje El mensaje El mensaje de la nación Señoras y señores ¡Ay, qué bochinche! Mira, Rocky, yo creo que la gente todavía no conoce O no conocemos a Donald Trump Ese tipo se la juega fría Estaba entregándole Ellos tienen como un libreto Ese mensaje Está escrito Y entonces Pues estaba ahí El señor de la izquierda Ese es Pence ¿Verdad? Ese es Pence Mike Pence Ese yo no sé ni cómo se llama Vamos a ver Vamos a ver, señoras y señores Cuando Trump Deja arrollar A doña Nancy Pelosi Déjame verlo Déjame verlo Ahí está Míralo, míralo a él ahí Ahí está Doña Nancy Vestida de blanco Él le entrega A Pence A el otro Y a ella Ella le estira ¡Eh, ve! ¿Qué deja? ¿La dejó arrollar? ¡Ay, coñique! La dejó arrollar, Rocky La dejó arrollar Increíble, eh Mira, pero vamos a verlo De otro ángulo Vamos a verlo De otro ángulo Déjame verle Déjame verle El otro ángulo Hay otro ángulo Por ahí, vamos a verlo Otro ángulo Miren eso, mira Ahí está La entrega Ahí le entrega A él ¿Qué? Mira, mira Dale pa' atrás Dale, pómese en cámara lenta Pómemele en cámara lenta ¿Esto usted cree Que fue a propósito? No, pues claro Claro Tú sabes lo que pasa Que mira Vamos a ver Mira, ve Mira, él la pudo ver Ponle Ahí, mira, mira Él la ve Claro que la ve Lo que pasa Que Rocky Todo este juicio Toda esta cuestión Que ha pasado Trump Pues lo creó Esta señora Doña Nancy Pelosi Que es demócrata Sí Trump es republicano Y entonces Este Pues qué pasa No le va a dar No le va a dar la mano Tú sabes No le va a dar la mano Incluso las mujeres Estaban vestidas de blanco ahí Porque estaban en una protesta En una manifestación Contra Donald Trump Muchas mujeres Si se fija En el público Estaban vestidas de blanco En protesta Y salieron unas ahí Gritando y señalando Y vestidas de blanco Entonces dale un poquito Pa' atrás al video Dale un poquito pa' atrás Dale un poquito pa' atrás Pero por qué ya se le ocurre Entonces Bueno pues Dale, dale ahora Pómeles en cámara lenta En cámara lenta Entonces Mira eso Ella tenía que recibirlo Y ya Entonces mira Mira como Mira como él ni la mira ¿Eh? Mira doña Nancy Ahí coge Se lo pasa De la derecha A la izquierda Delante ahí Le estira la mano Y él le dice Ese 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 Estaba como Chicho ¿Cómo? Tú sabes que Chicho Habla así Chicho por la noche ¿Cómo que se llama El de la peluca? Que siempre está borracho Con este El personaje de Chicho Se llama este Cisterna No, Cisterna 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 Anestesia o Cisterna Vamos, pónganse de acuerdo Anestesia 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 Aquí están los HP Sí, exacto Los HP Señoras y señores Qué bochorno Pero Rocky Fíjate que ella No se quedó da De hecho Yo creo que Doña Nancy Pelosi Lo hizo muy mal O sea Trump Lo hizo mal Y si se hubiese quedado ahí No había ningún problema Señoras y señores Pero miren lo que hizo Doña Nancy Pelosi Con el libreto de Trump Qué padre A ver Vamos a ver Lo mejor está por venir Gracias Mírenla a ella Mírenla a ella Le rompen la cara El libreto Wow Miren bendito Doña Melania De Trump Miren, miren eso Miren qué irrespetuosa El mensaje Completito A la nación No, pero Pero qué es eso Mira, mira Mira, lo tiró Y todo Se lo tiró Wow I got it Yeah Oye, pero Esos americanos Se las traen Porque uno piensa Que aquí hay que Abusol Y nada más Que hacen esas cosas A ver La harta Arcurnia Está on fire Pero fíjate Rock Si Doña Doña esta Doña Nancy Pelosi Se hubiese quedado así Como pues Con la Que Trump no le dio la mano Quien pierde es Trump Claro Pero ella Parece que entonces Dijo Pero espera Es la misma cara De todo el mundo Rocky No se quiso quedar Millones de personas Y obviamente Pues no se quiso Lucio como la víctima Exactamente Lucio como que se vengüe Vamos a ver lo que dice ella Salió prendida en candela La señora Vamos a verla Salió prendida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien más ¿Quieres decirle Madame Speaker? Porque fue un manifesto De maldictas ¿Y qué piensas de él No shaking su mano? ¿Por qué? Siempre extendemos A la presidencia A la presidencia A la presidencia A la presidencia ¿Estas invitadas a otro Estado de la Unión? Espero que no No estoy esperando A la presidencia A la presidencia A la presidencia A la presidencia En nueve meses Así que vamos a ver Qué pasa Muchos dicen Que Donald Trump Vuelve y gana Y que después Que Donald Trump Salga Viene Ivanka Que es la hija Ivanka Ivanka Trump Eso es lo que dicen Algunos que ya está Como que coqueteando Con eso Mira si Trump Llega a ganar A Nancy Pelosi Van a tener que Llevársela para el Manicomio Van a traer que Traerla para acá Para San Juan Capestrano Ay señor Le va a ser peor De lo que pasó Con esta Con Hillary Clinton Si recuerdo Exactamente Mira Pobre ahí Donde se baja eso Ponle ahí Mira Hay una cosa Hay que están probando Nueva Bueno Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Qué bochinche Se ha formado Entre el alcalde De Guaynabo El honorable Este ¿Cómo se llama él? Ángel Pérez Ángel Pérez Ángel Pérez Ángel Pérez Sí, sí, sí Señoras y señores Y Elvis Crespo Los dos son de Guaynabo Los dos son de Guaynabo Guaynabo full Señoras y señores Ángel Pérez Y este Elvis Crespo Hay un revolú Que no se sabe Ni la hora que es Adelante Silvia Que Silvia tiene Todos los detalles Así es ¿Cómo hay? Buenas tardes a usted Tía Rocky Se suponía Estaba vestido Y alborotado Se quedó Elvis Crespo Que estaba confirmado Para participar En el carnaval Mabo Que este año Cumple 40 años Allá en Guaynabo Pero se puso A grabar Parece que un jingle Para el que está retando Al honorable Ángel Pérez Y le cancelaron De la noche a la mañana Pero nosotros Hablamos en exclusiva Con Elvis Crespo Vamos a ver Qué dijo Tú ibas a hacer Una de las De los que se iba a presentar Ahí en el Carnaval Mago De Guaynabo Mira Hace varios meses Se me llamó El promotor Pochén No me llamó a mí Llamó a Maribel Para la contratación Del aniversario Número 40 Del carnaval De mi pueblo Guaynabo Yo me entusiasmé Muchísimo ¿Por qué? Porque Yo puedo cantar En Ecuador En Europa Pero cantar En mi pueblo Es especial ¿Por qué? Porque ahí me estoy Reencontrando Con mis amigos Yo soy O sea Yo estudié En la escuela Camarones 4 En Martín En Nadal En la Margarita Yo soy del Mangotín Del barrio Camarones Que ahí tengo Tengo unas raíces Muy importantes Y determinantes Para lo que yo soy hoy Y de verdad Que me entusiasma Mucho cantar En mi pueblo Sin embargo Recibimos una llamada Este lunes Cancelándome El evento Y la La explicación Que dio el promotor Fue por Por presupuesto Lo que pasa Es que todo Como te digo Yo no tengo Nada en contra De la alcalde Yo si participé El viernes Le entregué Un jingle A Edward Que Edward Es uno de los De sus oponentes En las próximas Primarias Edward También Es amigo mío También De la infancia Me solicitó Hacerle un jingle Y yo soy un obrero De Yo soy un obrero De la música Además que se mantiene La economía Del músico Y de los estudios Activas Y le entregué El viernes Este viernes Que pasó Le entregué el jingle Y el lunes Recibo la cancelación No estoy diciendo Que eso haya Que haya ocurrido Por eso Ni tampoco Quiero asumir Pero Nada Es una extraña Coincidencia Tú firmaste Un contrato Para participar Del Mabó O sea Te firmaron El contrato Y te pagarían No sé Un adelanto O algo Como tú bien Lo mencionas Eso lo maneja Maribel Mi esposa Pero hasta donde Yo tengo entendido Dieron este depósito Sí Dieron este depósito Ok Y si dieron depósito Pues el contrato Eso me indica Que el contrato Sí se firmó Eduardo O'Neill Que es el hijo Del alcalde Del exalcalde Héctor O'Neill Eso fue De gratis O él te contrató Sí hubo un dinero Que se tuvo que pagar A los músicos Que participaron Ya que esto fue Un trabajo en equipo De tanto De productoras Reglistas Yo lo que hice fue Componer Y Y le presté mi voz Pero hay músicos Que participaron Que Que cobraron Por este Proyecto A mí no me consta Que la cancelación Fue Por mi participación En el jingle Ya que el jingle Yo le entregué Me dijeron que yo le entregué Viernes Y que el sábado Se hizo viral El jingle En el pueblo Y el lunes Pues me llega Me llega Esta cancelación Bueno Tú sabes Me apena mucho Me apena claro Porque imagínate Tú sabes que yo Como artista Yo crecí en Guaynabo Ahí está Comay Está sumamente Apenado El discrepo Queremos Verdad Extenderle También La oportunidad Y el espacio Al honorable Ángel Pérez Para que Pues mire Explique Que fue lo que pasó Porque es que A veces hay casualidades Comay Rocky Amigo O sea Casualmente Ese contrato Llevaba meses Ya Verdad Firmado Con depósito Pero parece que Al el discrepo Entregar ese jingle Pues de pronto El lunes Le cancelaron Pues nos encantaría Saber Verdad Que fue lo que pasó Ahí Pero nada Seguimos investigando Con My Rocky Yo paso con ustedes Gracias Silvia Gracias Silvia Dice que ya Aparentemente Giovanni Vázquez Es el que va a cantar Suavemente Ángel Pérez Ay señoras y señores Ya está empezando Ya está empezando La cuestión De la política Etcétera Etcétera Se está poniendo Pintamente Mira ¿Para dónde vamos? Mira Bueno señoras y señores Óyeme Óyeme Raudo Y veloz ¿Qué cosa? Tú sabes que ayer Estuve hablando aquí Yo de que Jorge de Castro Font De vía Dije Mil cuatrocientos dólares Ah claro En energía Eléctrica Sí sí Comento algo de eso Señoras y señores Quiero Quiero Pedir En este momento Disculpas Por la cuestión Por la cuestión esta De que Jorge de Castro Font Debía Mil cuatrocientos dólares Así se hace Así se hace Él no debía Mil cuatrocientos dólares Rocky ¿Cuánto debía? Dos mil setecientos Señoras y señores Déjenme explicarles esto Jorge de Castro Font Todavía él cree que tiene poder Pues mira Rocky Tú sabes Este Que Me estaban Yo empecé a Investigar Y me dicen Que José Ortiz El director ejecutivo De la autoridad De energía eléctrica Pues este Yo pregunté aquí ayer Si él conocía a Jorge Si este Él tenía que ver algo Con Jorge de Castro Font Y entonces Pues me llamaron Dos o tres Personas que trabajan En energía eléctrica Inclusive Una de las personas Que le hizo un favor El favor A Jorge de Castro Font Y me dicen Que don José Ortiz Nada tiene que ver Con esto Que esto es Parece que uso y costumbre Claro En las diferentes oficinas Pues conocen a la persona Y le hacen un descuento Ok O un plan de pago Entiendo En este caso Jorge de Castro Font Pues que Este Tenía parece que una palita Y entonces Este Le dieron Le dieron Este Ese Ese plan de pago Supuestamente Que no cumplió Yo dije aquí Que eran mil cuatrocientos Pero son dos mil setecientos Eh Parece que vino Una orden de arriba Que tenían que cortarle A como diera lugar La luz Hoy 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 mismo A las diez de la mañana Estaba la gente Eh Eh Allí En la residencia De donde vive Eh Jorge de Castro Font Que no voy a decir Donde es Rocky Dos mil setecientos Y ya le Ya ahora está sin luz Ahora mismo No, 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 no Para una de las oficinas Depositó mil dólares Ajá Y ahora Le hicieron un plan de pago Otro plan de pago Ahora debe Mil setecientos Tuvo que dar mil dólares Hoy Si no le cortaban la luz A Iso facto Iso facto Iso facto El truco Jorge Mira, tú coges El aire acondicionado Lo prendes a las doce de la medianoche Y lo apagas a las tres de la mañana Y duermes con ese fríito Hasta las siete Así que señoras y señores Jorge de Castro Yo no entiendo esto Yo no entiendo esto Este Montado en un porche Otro consejo Jorge Que te voy a dar Los calzoncillos Lávalos con los maones Ok Para que no gasten más Así que señoras y señores Jorge de Castro Tiene un plan de pago ahora De vía dos mil setecientos Depositó hoy Mil dólares Así que esto es lo que yo llamo La Comay y Fed Increíble Pedocito nene Era la bebetta La bebetta model Jamás pensé de la Carmela Bueno señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Oye, oye Rocky Pregunta, pregunta ¿Qué pregunta? Tú has ido al morro Ah claro, sí Muchas veces has ido al morro Desde niño Iba a volar chiringas allí A disfrutar Con el piragua ¿Qué ibas a volar? Chiringas Chiringas Muy bien Sí, sí, sí Señoras y señores ¿Qué pasó? ¿Cuál es la risa? Vamos Ya tuve la hora Señoras y señores Vamos ¿Qué tuviste que ibas a volar? Bueno, yo Pues iba a volar chiringas Muy bien Vamos a ver Señoras y señores A sujeila Mela La mujer ancladora A las cuatro De cuatro a cinco En Telemundo Vamos a ver Lo que Vamos a ver Lo que dice Vamos a ver Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Adelante Bueno y este fin de semana Está perfecto Para volar chiringa ¿No? No 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 Esta iba a volar Otra cosa Bueno y este fin de semana Está perfecto Para volar chiringa No Chuti Ni nada de eso Vamos a pasar con esa Una vaina Para que nos diga Porque Bueno de nuevo Bueno de nuevo Bueno de nuevo A ver que es lo que Iba a volar Bueno y este fin de semana Está perfecto Para volar Chiringa Vamos a pasar Que voy a ser Bueno para que nos diga Por qué Lo que Busque eso En el diccionario Eso tiene que ser Otra cosa Busque Mira Lo que yo iba a volar Era diferente A lo que tú volabas Ya te fue Pero que dijo Pero que dijo ella Mira Vos bendeció Vos bendeció Eso debe ser un modelo De un drone Un drone Un drone nuevo Eso Mira Sugellamelo Olví a ese hombre Que no te conviene Señoras y señores El gran jurado Oígame bien El gran jurado Los federales Lavado de dinero Aparente y alegadamente Citación para el cantante Exageradamente conocido Vengo rápido No se vaya nadie Ahí está Así que regresamos Con más de la Comay Vamos para el morro Comay Para volar Chiringa No para chuti Ni nada de eso Vamos a pasar con el sarro Y estamos de vuelta Y en vivo Con la Comay Así mismito es Mira Rocky Miren esto Que a usted le gusta Ahí está La Comay Te ayuda Señoras y señores Si no hablo yo No habla nadie Ok Así que tengo que ayudar A la gente De todo Puerto Rico Rocky Mira esto Que ha sucedido Como están viviendo Nuestros hermanos Allá En un campamento En Yauco Miren ese video Que les voy a presentar Ahora Ok Adelante Para que tú veas Cómo estamos Mira Miren 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 De día Todo La cama Está forrada En agua Aunque le pusimos Eso Estos tubos Los tuve que poner yo Y el agua No para Para ver si se lleva El agua para allá Así es que Estamos bajo agua Wow Esto es en serio Mira por ahí Por ese chorro Que baja grandísimo Es que se me moja Es que se me moja La cama Es que se me moja Mira Miren Miren Cómo baja el agua Que horrible El alcalde no existe El alcalde de Yauco no existe Y él sabe Porque se le mandó Un video de anoche Mira cómo baja el agua Esto es una chorrera De agua Que baja O sea Cómo vamos a vivir Aquí así Cómo Señoras y señores Rocky Eso es detrimental Horrible ¿No? Eso es detrimental Eso es inhumano Inhumano El alcalde de Yauco Luigi Torres El alcalde de Yauco Mire Póngase para su número Hay que sacar A estas personas De allí Ponerlos en un sitio Bonito Bueno Decente Que estas personas Cómo van a estar durmiendo Prácticamente De la intemperie Mojados Mire Mire que fanguero Don Luigi Usted tiene La última palabra Entonces Rocky Mírate Mírate Cómo está En Ponce El deterioro Del cementerio Civil De Ponce Vean 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 Esto Señores Miren 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 Esto El cementerio Civil El cementerio Sí Ese es El municipal Que llaman Ok El de El del El del El del Pueblo De la ciudad El municipal Sí Sí Dame Miren Miren Eso Señores Ah no Pero eso se ve Miren Cómo Eso parece una Película de misterio Sí Miren eso Wow Esto es una cosa Que esto da Grima Yo no sé Si esto está así Hay algunas fotos Señores Que tenemos que presentarlas Pero hay unas osamentas Pero tenemos que presentarlas Para que vean la realidad De lo que está pasando En este país En este caso En Ponce Es una cosa Horrible Miren esto Es puristad Conte Puerto Rico En fin De Greyside Con tu madre En esta condición No Son abandonos Un señor Un señor de afuera Americano Y dice que es increíble Parece que tienen Sus familiares aquí Miren esto Yo quiero que Doña Mayita Esto es algo Que esto llora Ante los ojos De Dios Que uno vaya a ver Un ser querido Miren las osamentas Ahí O sea Yo digo Pero ¿Qué es eso? Eso son Doña Mayita Doña Mayita Meléndez Deme una llamadita Y dígame Si usted tiene que ver Con esto O no tiene que ver Con esto Miren Hay masosamentas No masosamentas Rocky Esto es una cosa Horrible Entonces Todos los municipios Recibiendo dinero Pidiendo dinero Todos los alcaldes Pidiendo dinero Y no hacen nada Ahí el que piensa Que hacer Con su futuro Cuando muera Si lo creman o no Ahí yo creo Que uno opta Por cremarse Usted se muere Pasan los años Y se entierra Aquí en Puerto Rico Y pasa eso Así es Doña Mayita Deme una llamadita Porque esto llora Ante los ojos de Dios Para que demonios Entonces queremos alcalde Vamos entonces A que solamente Haya una alcaldía En Puerto Rico O dos nada mas Y todo lo demás Que lo maneje El gobierno Rocky Sin podar la calle Margarita En Jardines De Borinquen En Carolina Vamos a ver esto Vamos a ver esto Miren eso A ver Esto Esto si que es increíble Esto es señores Calle Margarita En Jardines Y cosas Por ejemplo En este caso Es podar eso Eso no es tan complicado O sea Eso es mandar a podar Una brigada Y ya Eso es así Wow Que increíble Mira Atención Hoyos grandes Es ahí en la calle En la calle Y Avenida Borinquen Esto es en Barrio Obrero Ok Déjame ver las fotos A ver Déjame ver las fotos Miren esto Señores En Barrio Obrero Esto es en Barrio Obrero Señores Pero Mire Doña Carmen Yulín Pero que está pasando Déjame ver las demás fotos O sea No se merece El pueblo de Puerto Rico Pagando impuestos Pagando crimen Pagando de cuanta cosa hay Pagando de todo Doña Carmen Yulín Vuelvo y le repito Tiene que ir A darle una vuelta Por ahí Usted está aspirando A ser gobernadora Bendito Ay Mire Agar Demuestre Demuestre Eso es un fiasco Claro No me dejes sola No me dejes sola San Juan está San Juan está Horrible 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 Bueno Ponme atención Ponme atención Ponme atención Señoras y señores Hay un revolucion Los federales Tengo que decirlo aquí De un aparente Lavado de dinero Óigame Y usted sabe Roqui A que tú no te puedes Imaginar De cuánto Estamos hablando No, no tengo idea Estamos hablando De 10 millones De dólares 10 millones De dólares 10 millones De dólares Señoras y señores Vengo rápido Vengo también Con el robo En el paseo caribe Vengo también Con lo de Jaime Mayor Vengo también Con lo de Jay Fonseca Vengo también Señores Con un montón De cosas Trabajando para la prensa No se vaya Y regresamos Parece que esto dura Hasta las 11 12 de la medianoche Que me den dos días Que aquí estoy yo Estamos de vuelta Con lo que es Us y costumbre De Puerto Rico Ver la Comay Por la tarde Eso es así Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Y todos los que nos ven En la nación americana Les tengo una noticia Yo no sé ni cómo tirar Ni cómo tirar esto Porque se trata Roqui De un cantante Muy Muy famoso Muy conocido Muy querido En nuestra patria Señoras y señores Aparente y alegadamente Lo fueron a visitar Unos federales Se está rumoreando De que aparente y alegadamente Hay Roqui Tú sabes que cuando tú vas A un espectáculo Si te pagan Si te pagan cash Estas cosas Hay que reportarlas Ah sí Hay que reportarlas Por ley Si no se reportan Pues ya tú sabes Puede 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 Eso es acción contributiva Exacto Y puede surgir La incógnita De si eso es lavado De dinero O no Claro Señoras y señores Lo han Este Lo han Eh Como decimos Lo han citado Lo han citado Para un O sea un gran jurado Ha citado A esta persona Lo que se dice Rocky Es que aparente Y alegadamente Uno de los managers En uno de estos Diferentes sitios Entiéndase Puerto Rico Nueva York Y otros lugares Eh Empezó A cobrar Dinero Cash Y entonces Claro Esta Le pagaba A este conocido Artista He mencionado Nombre Yo Hasta el momento No he escuchado Ningún nombre Yo no he mencionado Nombre Pues en ningún momento No 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 Entonces Rocky Pero es que pasa Que parece Que O sea Cuando son Digamos Cinco mil Diez mil Hasta cien mil Bueno pues por ahí Pero cuando ya se trata De un millón Dos mil Hasta diez millones De dólares Diez millones De dólares Señoras y señores Un Me dicen Que el manager Aparente y alegadamente Se enojó Con esta persona Este cantante Y pues ahora Lo ha tirado Al medio Pero Rocky Eh El gran jurado No 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 se quiere Para nada Ni los federales Ay señor Y están Están investigando La situación Que feo está eso Así mismito es Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Estoy hablando De que aparente Y alegadamente Hay un revolú De aparente Lavado de dinero Por diez millones De dólares De Ricardo Arjona Ricardo Arjona Eh Por quien le iba a pensar Ay Ahí hay un revolú Que no se sabe Ni la hora que es Wow Entonces Hay veces Rocky También tengo que darle La duda Razonable A Ricardo Arjona Que este señor Es una persona Seria Es una persona Digo lo que Lo que aparenta siempre Siempre ha aparentado Ser serio Ser organizado Entonces Rocky Cuando tú tienes Tanto y tanto Y tanto dinero Como tiene Ricardo Arjona Hay veces Que dejan las cosas En manos De este Tercero O de segundo Claro Que quizás Él ni sepa Bueno Bueno pero Ahora sabe Exacto Pero aparentemente Ya Él está enterado De algo De que algo Está pasando De que el gran jurado Ya lo ha citado Y él entonces Tiene que decir Bueno De donde salió ese dinero Dice bueno Ese dinero Me lo dio a mí El manager Que me contrató A mí en Nueva York El manager Que me contrató A mí En Puerto Rico El manager Que me contrató A mí En Los Ángeles Allí Para allá Y entonces Por el momento No puedo mencionar Nombre de Puerto Rico Ni puedo mencionar El nombre De Nueva York Pero hay una persona Aquí Que es muy conocida Así que Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Que alguien Que tenga que ver Con Ricardo Arjona Me dé una llamadita Para aclarar Toda esta situación Si Ricardo Arjona Tiene que ver O no tiene que ver En esta situación Así que Es triste eso Rocky Muy triste ¿Tú sabes lo que es? 10 millones de dólares No Es un caso serio Entonces imagínate Eso es cárcel Y todo Así que Y los federales Mira muchachos Eso es Eso es horrible Usted primero paga el IRS Y después paga el agua Exacto O la luz O la luz O la luz O la luz Sí Un saludito A Jorge de Castrofón El mío es un club Ven a ver Cuidado 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 Aguanta Aguanta Bueno señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Óyeme 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 Rocky Óyeme Rocky ¿Qué pasó? Parece que el muchacho Volvió de nuevo ¿Que volvió quién? Volvió don Jaime Mayor Con doña Gaby Espino ¿Qué, qué, qué, qué volvieron? Oh sí Hay copa ¿No y eso? Amor es una magia Ah, mariatito ¿Verdad, tito? Eso es así Mira Rocky Anoche Anoche andaba Gaby Espino Con Jaime Mayor Compartiendo República Dominicana Ah sí O sea que Él cumplió años Este Ayer Jaime Mayor Ok Sí Entonces Cuarenta años Cuarenta años Cumple hoy Hoy es que ¿Verdad? Hoy es que cumple Sí Hoy es que cumple Jaime Mayor Señoras y señores Y anoche Festejó junto A su queridísima Que él dice Que lo que tienen Es una amistad Ok Que lo que pasa Es que ella es muy Efusiva Está como Jackie Fontana Efusiva Como Maripili Efusiva Señoras y señores Estaban todos Los de la película Esa que están grabando No es No es Lo que Lo que parece Vamos a ver Las imágenes De Jaime Mayor Con su amiguita Dice él Gaby Espino Vamos a ver A ver A ver A ver Happy birthday Happy birthday Happy birthday Sáplala 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 Era para allá Era ahí ¿Eh? No yo sé Que no se apaga Era mal Jajaja Sí Que no yo era Escupirlo El disco Ahí es Sí Entonces Gaby Espino Anoche Subió Unas fotos También Mira 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 Eso De un helicóptero Como hay Ustedes Que ahí Ya digo Todavía Sí Sí Hemos sido Quienes somos Desde que nacimos Y hacemos Lo que somos Porque somos Quienes somos Oye Qué Qué disparatero Pero Felicitamos Jaime Muchas felicidades Pero qué bueno Porque ellos son Solteros Bueno sí Por eso Pero lo que Lo que pasa Rocky Es que lo niegan Yo no entiendo Por qué Es que lo niegan Si Él es soltero Ella es soltera Pues mira Pues estamos juntos Y ya está Pero imagínate Gaby Espino Solita En República Dominicana Jaime Mayor Solito En República Dominicana ¿Qué usted cree que pasó ahí? ¿Ah? ¿Qué usted cree que pasó? Chiqui 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 Lo que se ve No se pregunta Esa es la Bueno señoras y señores Óyeme Rocky Hablando de amor Hablando de amor Tú sabes que ayer Hablé aquí Del licenciado Leo Aldrich Ah claro Que va a ser papá Felicidad Con Gloria Isel Boria La hija de Alvin Boria El árbitro de baloncesto Ex árbitro de baloncesto Sí sí Pues señoras y señores Hoy Silvia Hernández Entrevistó al licenciado Leo Aldrich Adelante Silvia Me lo encontré aquí Saliendo de la emisora Que usted sabe Que él es analista en Nación Z Y le pregunté Vamos a ver qué dijo Porque este 2020 Trajo una bendición bien grande Así es Silvia Tú sabes que yo soy bien reservado Y bien privado para mis cosas Pero ayer pues La Comay Anunció algo que me hace muy feliz Que en efecto Voy a ser padre En La Comay Sí Me da mucha felicidad Estoy bien contento Medio asustado Porque pues Nunca lo he sido Y pues Vienen unos retos Pues nuevos De tiempo De dinero Y pues Vamos a ver cómo va Yo espero que bien Y tu compañera ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo tiene? Está bien contenta Y ayer estaba Bien feliz Cuando La Comay Dijo que era bella Y todo eso Así que Estaba muy contento Muy entusiasmado Un poco Asustado Por lo que representa Pero bien contento Bien contento ¿Tiene mala barriga? Sí Le ha dado Le ha dado Le ha dado un poquito De Pues de De vómito Y todo eso Que es normal Ella ha hablado Con sus amigas Y tal Pero dentro de Dentro de todo Los profesionales De la salud Gracias a Dios Dicen que está todo Encaminado Y bien Así es que de nuevo Bien contento Obviamente Yo sé que uno ¿Verdad? Tú eres primerizo No hay preferencias Pero No sé Si ya tienes un feeling De que sea nene o nena No, no, no No sé Lo que Dios quiera Lo que sí, sí Lo que Máscara de chancletero Que sea saludable Y pues Que todo salga bien Tu mamá Porque yo sé que Tú eres bien apegado A tu mamá Y es su primer ¿Verdad? Nietecita Bueno El primer nieto De acá Porque ya Ella tiene O nieta Porque ella tiene Dos De parte de mi hermana Que regresó A Puerto Rico Y que Ella los está cuidando Todo el tiempo Así es que Está Está encantada Está contenta Felicitamos mucho Y a tu señora Que papá Dios Traiga ese bebé ¿Verdad? Con muchísimas saludos Amén Y un saludo a Rocky A la coma Y allá Y a ti Así es que Muchas gracias Por estar pendiente Confirmado Esta coma Y muchas felicidades Para el licenciado Y su compañera Paso con usted Con Rocky Gracias Gracias Tremendo felicidades Leo De verdad que sí Lo vas a disfrutar Eso es así Leo Leo Aldrich Y Gloria Y Cell Así que Señores Este Si yo no entrevistó La mosca No, no A eso iba Señores La mosca esa Que estaba aquí Déjame ver la mosca Déjame ver la mosca Esa ahí No sé cómo se metió La mosca ahí Déjame ver O era una mariposa Déjame ver Miren ahí Miren ahí Miren ahí Le puedo haber preguntado A la mosca En qué mango Estaba parada Mira, mira Yo sé Yo sé Dónde está parada ¿Dónde? Mira Por quipi Mira por quipi Esta es la barriga La barriga Seguimos acá Estamos con La Comay Para Puerto Rico Y todos los Estados Unidos Rocky He mencionado Nombre Yeah Bueno La Comay Acaba de regresar De la pausa Ah bueno Por si acaso Por si acaso Mencioné el mío Señoras y señores Hay un revolú En un municipio Donde aparente Y alegadamente La primera dama De ese municipio Está Argarete Yo no sé Rocky Si el alcalde sabe Pero Este Me están informando De que aparente Y alegadamente La primera dama Le ha sido infiel En varias ocasiones La primera vez La primera vez Aparente y alegadamente Fue con un policía municipal Ajá La segunda vez Porque me aclararon Unas cuantas cositas ayer Me dicen No Comay Lo que tú dijiste ayer Algunas cosas Sí que son ciertas Pero otras no Pero esto es En orden hoy Que lo estoy diciendo Ok Primero con el policía Exacto Policía municipal Ajá La segunda vez Fue con otro Policía municipal ¿Otro policía? Sí La tercera vez Fue con el balbero Ah con el balbero Sí Y la cuarta vez Fue con un policía Estatal Ok He mencionado Pueblo Yeah No ha dicho nada Pero le gusta La policía Tíralo al medio Comay Tíralo al medio Pérese Pérese Señora Pérese Pérese Cualo con calma Rocky Y ahora Y ahora Aparente y alegadamente La primera dama De ese pueblo O ciudad Como sea Está con el dueño De una panadería Ay Dios Lo que uno hace Lo que uno hace Por quesito gratis Saladero Pasen pobres Acá Vamos a la pista Vamos a la pista Vamos a la pista A ver A ver A ver Bolita Haga esto de presencia Bolita Haga esto de presencia Ahí está la bolita Ajá Bolita Ábrete un poquito Bolita Ábrete Ábrete un poquito Ábrete Ahí Ahí Quédate Ahí Ahí Bolita Entra 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 Bolita Entra Síguelo Bolita Sube un poquito Sube 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 Bolita Vamos ahora Para el oeste Vamos para el oeste Bolita Para el oeste Muy bien Bolita Ahora Hacia El Norte Poquito Más bajito Bolita Poquito 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 Bolita Vamos ahora Para el este Dale para el este Sigue bolita Sigue bolita Sigue bolita Sigue 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 bolita Sigue bolita Sigue bolita Sigue 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 bolita Sigue bolita No se me pongan nerviosas Primera dama Bolita Déjame ver Déjame ver Bolita un poquito Para la derecha Para la derecha Para la derecha Bolita Sigue 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 Bolita Entrale un poquito Bolita Entra un poquito Entra Entra Ahí voy a muchas playitas Espérate Pero espérate No Déjame Bolita Tienes que darle para la izquierda Tienes que darle para la izquierda Porque Rocky está viendo muchas playitas Así le Rocky Así le Déjame ver Déjame ver Bolita Poquito para Entra un poquito más Entra Puedes entrar Bolita Entra más Entra más Ahora veo todo claro Bolita Hacia la derecha Hacia la derecha Sigue Bolita Sí Que mola bandas Coman La que está quemando la banda es otra Bolita Poquito para arriba Para arriba Bolita Para arriba Vamos a buscarla ahí Donde está el cuerno Botado Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico No puedo No puedo acercarme mucho Porque la cosa está caliente 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 Yo le voy a pedir Al panadero Panadero Recójase Cójalo con calma Señoras y señores Mañana vengo con un poquito De más detalles Sobre la primera dama Con esas cuestiones Con esas cuestiones Que está Y sobre el panadero Rocky En todos esos pueblos Que tú ves por ahí Como cuántos panaderos Puede haber Oh Montos En cada pueblos Hay como Como 10 panaderías 10 panaderías Claro Pero panadero Tú que me escuchas Panadero Tú que sabes Que estás sobeteando Esa masa Panadero Señoras y señores Mañana vengo Con más detalles Bolita Gracias Bolita Gracias Bolita Gracias Bolita Gracias Bolita Gracias Bueno Que mucho Que mucho Tu goza Yo lo hago con dolor De barriga Exactamente Mira Rocky Tú sabes Tú sabes Aquí en Lourdes Collazo ¿Verdad? Claro De Telenoticia Sí como arte y cultura En Telenoticia En Telemundo Acceso total Exacto Esa que está ahí Pues señoras y señores Lourdes Collazo Estaba en la placita De Santurce Entonces Estaba entrevistando Rocky A toda la gente Por la despedida De enero Ah Pero entonces Fue a entrevistar A unas parejas Que había allí Y parece ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Rocky Parece que uno De las parejas Parece que eran O chillos O era que estaba escapado O algo De veras Sí Vamos a ver A Lourdes Collazo Señoras y señores Que le dañó Le dañó el plan A A A los chillos Vamos a ver A ver A ver A ver Gracias por estar por aquí Y si seguimos averiguando ¿Qué es lo que más? Mira Mira cómo se va aquel Mira Se fue Mira Mira la otra Mira Mira aquella Están fugaditos Mira Mira el otro Mira dónde va Rocky Mira Mira Que te tiene Que te puede buscar Agua de coco Mira Y Mira Vamos a verlo de nuevo Miren bien la flechita roja Miren bien Adelante Lourdes Gracias por estar por aquí Y si seguimos averiguando Qué es lo que más tiene falta la gente No paramos, por ejemplo Tenemos gente por aquí, mira qué lindo Ay, mira, están fugaditos Mira ahora el tipo Mira por dónde va Mira, mira No, 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 no Aquí estamos con la Comercia Saludos a Doña Cruz a mi abuela Que nos está viendo ahí Saludos Doña Cruz, saludos, saludos Bueno señoras y señores Mire, vamos a ver a Sugei Lamela Porque la gente está Tratando de descifrar qué tipo de chiringa Es la que ella habla Vamos a verla, adelante Bueno y este fin de semana está perfecto Para volar chiringa No, para chuting y nada Vamos a pasar con el salto de vaina Para que nos diga por qué Dijo, que dijo, que dijo Señores, señores Descifren qué es eso Yo creo que tiene que ser una chiringa diferente Tiene que ser como así No, que no va a seguirle, no va a seguirle No, no va a seguirle, no va a seguirle ¡Gracias!